La región del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca ha sido desde hace más de una década una zona donde las empresas mineras han pretendido instalarse debido a que se han encontrado yacimientos de minerales como oro, plata, bronce, cobre y zinc. En la zona oriente de esta región, en el territorio de la cristalina en los límites con Chiapas, se ubica una de las minas que la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía dio en concesión por 50 años a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc. La región del Istmo está llena de concesiones mineras, porque Oaxaca es un lugar donde hay muchos cerros y finalmente en esos cerros es donde existe todo ese material, esos minerales que quieren explotar las empresas. Y yo creo que es dañino, aunque fueran empresas nacionales. La empresa Maya Minas y Minerales S.A. de C.B. cuenta con dos de los tres lotes. El primero, conocido como Maya Frag 1, con 2.311 hectáreas, tiene oro, plata y cobre. El permiso se otorgó en el 2013. El segundo recibe el nombre de Maya Frag 2, con 2.445 hectáreas, también concesionada en el 2013. El tercer lote se llama Tapanatepec 2 y es el que tiene mayor extensión, 17.350 hectáreas. Este lote fue adquirido por Radius Gold. La concesión se otorgó en el 2008. Lote Niza es una concesión para la explotación de 8.150 hectáreas de tierra. En el Cerro La Taberna, en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Y la que se encuentra activa, es la que se ubica en el Cerro Eustaquio, en la población de La Ventosa, agencia municipal de Juchitán, Oaxaca. Reportó para Meganoticias, José Luis López.